Momento del picadito deportivo, estamos en la mesa con Pablo Tiburzi para tocar distintos temas. Uno de ellos tiene que ver con Newell's. ¿Por qué Pablo Tiburzi puntualmente tenemos que empezar con este tema? Porque el presidente Ignacio Astore, presidente del club, justamente después del partido, al otro día del homenaje de Maxi Rodríguez, lo encontraron a través de estas imágenes cubriendo a los monos, a la hinchada de Newell's, cómo se llevaban aquel telón, lo que se llama la bandera, que desplegaron en el partido el día anterior. Claro, lo que se llama el telón, allí estaban Nacho Astore, justamente quedó comprometido por la investigación, la bandera la exhibieron justamente los monos durante el partido del 24 de junio, quedó filmado al día siguiente del evento, cuando se dirigió justamente al estadio para presuntos integrantes de la barra brava leprosa, sacaran el trapo que ahora es objeto de una causa judicial por intimidación pública. Pablo, voy a agregar algo para alguna mente distraída, recordemos que cuando hablamos de los monos estamos hablando de una banda narco con varios antecedentes criminales en Rosario. Sí, que no solo tiene influencia en Newell's, sino también en Rosario Central y en toda la ciudad, con muertes a diario, te diría.